Prepárate a escuchar una noticia que te dejará sin aliento. Yo soy venezolana y estoy enamorada de Global Zero Once. Con ellos puedo llamar ilimitado a fijos y celulares en mi país. Hoy día hablo más que nunca con mi familia Caracas. Sí, así como lo oyes, porque ahora te damos llamadas ilimitadas a fijos y celulares a toda Venezuela por solo 19 dólares al mes. Actívalo ya a tu actual teléfono. No importa la marca, modelo, ni quien te brinda tu servicio. Cómpralo ya en www.global011.com y en solo minutos comienza a disfrutar de tus llamadas ilimitadas a celulares a toda Venezuela por solo 19 dólares al mes. No más límites, no más restricciones, fijos y celulares ilimitado a Venezuela por solo 19 dólares al mes. Actívalo ya a tu actual teléfono. No más límites. Cómpralo ya en global011.com Tu compañía, la de los inmigrantes.